Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mirna, Anita. Bien, excelente. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. ¿Por qué? Porque ahora no vino con la que hago pleito yo todo el tiempo. Ahora no vino la esmeralda, la gente por motivos personales esmeralda no vino, así que me hace falta estarle haciendo pleitos, estarle sacando canas verdes a esa señora. ¿Para que se haga más viejita? Para que se haga más viejita, pero miren gente. Dicen más arriba que no te dejes de la vieja de cuatro décadas. ¿Saben qué? ¿Saben qué dije yo también? Y dije yo, gracias señor. Hay un comentario ahí que dice, denle más comida a la Mirna, me gusta ver como se harta, dice. Chucha, te dijeron. Solo cómeme, porque ya estaba mejor de comer mi guineo porque me había hecho unas tortillas fritas con queso chiclado. ¿Cuándo fue eso? A ver que fueron allá a la casa y fuimos al río. ¿Y estabas comiendo? Sí, estaba comiéndome un guineo y uva. Oh, sí, 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 es verdad. Sí, sí, es cierto. Yo qué vergüenza. Es que Samirna toda la vida anda a las carreras, pero es porque no te organizas bien. No, pero es que como yo a veces, como yo como es verdad, hay que organizarse bien. Yo ayer me organizé bien y ahí hice todo. Ayer dije yo, porque yo, porque yo ahora soy huevona, porque hoy me levanto a las nueve de la mañana y me vale. Entonces yo ayer dije yo, como ya no trabaja en la mañana. Ajá, entonces yo ayer dije yo, este, me voy a estar temprano en mi partida de gas antes que la niña fuera para la escuela. Como con la niña no me complico, ella plantea su uniforme, hace su desayuno, come, se va, me pide dinero y se va. Bueno, ya no me complico más. ¿Con la mayorcita? Ajá, la mayor. Entonces dije yo, después que la niña fue, me voy a levantar, lavé, hice limpieza, hice almuerzo, limpio, unos camarones, unos fritos. Hice un montón de cosas, un ratito, yo a la una ya no tenía nada que hacer. Y hay veces que yo veo, en el día, ¿ven qué hago? Hola, la almuerzo y veo, tengo que barrer, tengo que lavar trases, tengo que hacer esto y lo otro. Pero es que a mí es que yo me atraso porque a veces yo trabajo en la mañana. En la mañana y a veces nos salimos a la hora que según tenemos que salir, a veces nos agarra la tarde y salimos a la una. Esa vez que vos nos encontraste recién venían bajando los bichos. Sí, yo las mire. Mira a la una y a la una y a la una y algo, una y cuatro terminamos por ahí. Y a la una y cuarenta tocaba con nosotros. Y a la una y cuarenta tocaba y yo todavía me quedé yo allí viendo a ver si barría, pasaba la lengua un ratito porque yo yo las bichos no me pueden hallar en este chiquero. ¿Por qué dice la Rosana que yo no la botraste? Sí, pero en este momento no voy a lavar todos. No le digo pues, no le digo a esta birnocha. Pero voy a lavar los trastes ahorita porque yo cada vez, pero yo jodiendo le dije y se la tomo en serio porque cada vez que llego no hay trastes. No, es que fue ese, mire. ¿Alguien imagina que hagan por ahí en el palabar? No, no. También imagino. Es que ese día yo llegué y toda la vida, toda la vida el lavadero tenía que hacer como un volcán de trastes. Y vengo yo jodiendo le dije. Ese día llegué yo no sé a qué llegamos, a qué llegué yo ese día. No, a grabar llegaron, a grabar llegaron. Pero eso fue. Y como ya cuando también no subimos todo el día también. Ya fue bastante tiempo atrás que le dije, esta birna, dije yo así, ahí estaba, era ella, se lo dije, esta birna toda la vida mantiene ese montón de trastes en el lavadero, le digo yo. Y desde esa vez, mire, solo le dio risa. Y yo cada vez que subimos no hay trastes ahí. Es que sí. Pero yo molestándola. Pero yo, sabes, en esa vez yo me confiaba en el pasmado de que él me lavaba los trastes y yo hacía todas las cosas. Ya cuando miraba los trastes como ya mis cosas que a mí no me gustan. Yo puedo hacer todo en la casa para lavar trastes, a mí no me gustan. Aunque pueda estar pensando que ya podría estar en Dubái, ya dándome gusto con el viejito que me iba a casar. Yo allá en Dubái estuviera en Rosano. ¿Y qué pasó? Y no, no. ¿Con el caracho no se casó? No, no, no. Sí me pongo a pensar que voy a lavar trastes. Ah, ¿para lavar los trastes? Sí, porque si no veo que nunca termino de lavar trastes, Dios mío. Y sí, la verdad, lavar trastes a mí no me gustan. No. Cosa que no me gusta. A ver, lo que hago es que como solo yo y el Pepe ahora. En sus amenos. Pero cuando yo, o sea, al que sea una comida media sencilla que vos hagas, que ocupas un vaso, que ocupas dos platos, que ocupas para picar, de que dos cuchillos, de que una cuchara, un tenedor. Por fin, qué madre, hermano. Ya cuando venís a ver, ya tenés un montón. De que comienza a cocinar. No, pero ya le digo, ese día yo molestándola ya, se resintió el corazón de cucaracho. Sí, porque me dice, me dijo la Rosara, tuvo el tiempo que, y sí, porque yo cuando tengo bastantes trastes, yo lo que hago es echarlos en rinx y meterlos en un huacal, ¿verdad? Y allí, y esa vez, tenía los trastes allí, pero las había metido en un huacal, les había metido trabajo para que no me lo vieran. No, pero tenías un, pero no, era un volcán el que había en el lavadero. Sí, en la pila estaban. Sí, estaban llenos detrás. Y había, me, ¿qué? Pero ahora ya no, ahora ahorita vas a mi casa, ahorita ya no hay tres veces en mi casa, porque antes de venir, menos la vez, ¿verdad? Sí, porque después llego bien, encantado, todo hacer cena, a encerrarme con el Pepe y a dormir. Y a la mañana a trabajar. Y eso es la complicación, porque trabajo en la mañana. Y vos te imaginaste, antes de que te, antes de que te juntaras, pensaste en, en, en como en trabajar así, o sea, andar, o sea, resolver tus problemas, o sea, tus cosas, tus, sí, tus problemas, tus, tus necesidades, ajá. ¿Yo sola? Sí, tus necesidades. Sí, es que mira, pues, yo en la casa ya estaba, antes de entamarme, antes de todo, antes de conocer ese peito negro feo, ya tenía planes de irme de la casa y ir como... Es que esa de chiquita tenía unos pensamientos esquizofrémicos. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Desde pequeña tenía pensamientos esquizofrémicos, ya, es como esquizofrémicos, así es, ¿verdad? Yo, no, lo que pasa es que, de que yo sentía, es que miren, pues, en mi casa era así, o sea, en mi casa... ¿Muchas personas? No, no, lo que en mi casa era de que, o sea, es que es una casa de, o sea, donde hay personas de respeto, así, y esto no tiene respeto. Esto no conoce el respeto. Yo no podía, yo no podía, yo no podía, ni estar allí juntas. Estabas pensando que estabas en la casa equivocada. No, es que miren, pues, yo pensaba... Se sentía rara ahí entre... Miren, pues, yo pensaba así, y mi misma conciencia a mí me daba vuelta, se lo voy a explicar ahorita, porque ya tocamos ese chambre, lo voy a explicar. Mi misma conciencia no me dejaba tranquila, porque yo ya, ¿me entiendes? Y miren, y yo me dejaba tranquila en la conciencia, ¿será que estoy pecando aquí viviendo con mis papás? Y ya, y ya, y yo me quedaba, ay, no me da la conciencia quedarme aquí, decía yo. No, y esta era, o sea, y de ver a su mamá, y como el dicho de antes, que dicen que la mamá no es primera que da cuando uno... Pero es que, ¿sabes por qué piensabas eso? Porque a veces, yo pienso que te inculcan cosas demasiado estrictas. Ajá, te me vayas, ajá. Demasiado, porque yo te voy a decir algo. Ok, tu papá y tu mamá pueden ser ellos cristianos hasta donde ellos estén. Vos puedes vivir en la casa de ellas, que tal vez... No puedes meter a mi marido adentro, ¿no? Ah, no, pues, porque es una falta de respeto. Pero si vos tienes tus que veres, y vives en tu casa, o sea, las que estás, las que estás cometiendo un error eres vos, no ellos. Tal vez ellos te pueden aconsejar y todo, pero, o sea, pero, ¿qué pueden hacer ya con una persona cuando ya está grande y ya... Prácticamente, a golpes no te van a hacer entender. A palabras es lo único que queda, pero no te pueden echar de tu casa tampoco por eso, si las que estás pecando eres vos. Vaya, y yo estaba en eso de que yo me voy a ir porque... Y no puedo estar aquí en la casa de mi mamá porque estoy en inmundicia y les voy a dar inmundicia a todos aquí. No, yo pienso que no, pero a saber. No, no es así, ahora sí lo pienso yo y no es así, porque yo... Bueno, no estuvieran a casa, bajaron. Por eso te digo, a veces las personas tienen unas creencias demasiado estrictas, que yo pienso que... Ah, no, 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 lo abruman. Yo pienso que ellos quieren que llegue a las piedras de ellos, así que quieren que uno vaya también. Yo pienso que hay otras cosas peores que hacemos los humanos que están más... Ah, vaya, y entonces... Porque te voy a decir algo, por ejemplo, vos, un ejemplo, en la cama de tu papá o tu mamá no sé si duermen en camas separadas. Mi mamá es en hamaca. Ok, pero ponle que duerman en su cama juntitos o cada quien tenga su cama. Se supone que vos no puedes dormir en la cama de ellos. Bien, yo sí. O sea, pero si ellos saben que vos estás en... Andas haciendo tus cosas y te acuestas en la cama de ellos, o sea, yo por lo que tengo entendido que no se puede. No se puede. No, no se puede tranquilear en la cama de ellos. No, pero aunque vos lo hagas por fuera, no puedes dormir en la cama de ellos. Yo siento que eso es ilógico. Bien. O sea, porque... Bien, mi papá ya me ha dado la cama para dormir con él. Yo te digo, porque en la cama de mi abuela no dejan que se... A veces te van a dejar durmiendo en la cama de ella ahí. Ah, porque en la cama de mi mamita es mi mamita. ¿Y qué tiene? Ajá. Yo gusté, Maite. O sea, según que no, porque las niñas son las que duermen ahí de repente porque son niñas. O sea, pero yo se lo ayudo. Bueno. Yo siento que no es normal eso, porque... ¿Por qué a la niña no le gusta que duermen en la cama? Porque ella la deja muy bien. No, yo he escuchado decir que es que... Porque... 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 Porque en la cama de ella sería así, pues. Esta Mirna, ¿qué le hace? No, no. Pero a la razón me le agarre eso. Un día que yo iba en la moto... ¿Qué? Yo iba en una moto. ¿A mí dice? Sí. Que vos ibas en... Mirna, yo soy un fan de Dios. Que vos ibas en un tuk-tuk, Rosana. Sí. Y aquí están unos ojos que los vieron. Ah, ¿qué miraste? Y dos ojos yo lo vi, sino que... Vos ibas en un tuk-tuk y a mí me llevaban Mojana, en la moto. Y del tuk-tuk me hacía... Me hacía mi nube. Y yo... ¿Qué? Y eso... No fue así, Mirna. Y así me hiciste. Me hiciste. Y yo... ¿Qué? Pero es que... Era como una expresión que nosotros teníamos antes de hacer. Es decir, como... Cualquier salvadoreño... No, yo te dices... ¡Ah, fue así! ¿Qué es cierto? Allá veas, ella me lo confirmó. Pero entiéndole, entiéndole, sí. Pero así, listo. Vaya. Y este... Sí, es verdad. No va a venir a ser la víctima aquí. Nada más aparentar lo que no soy. No va a venir a llorar, Rosana, que es mentira. No, sí, es verdad. A ver si le dices eso. Sí. Pero yo odiéndola. No, pero en eso de la misma que dice que... Que se siente como algo muy estricto, es cierto. Porque yo me fui un tiempo con mi abuela. Y su abuela era cristiana. Los dos. Y ellos querían que por ley yo me doctrinara. O sea, que yo no sentía que me escuchan peles en mi corazón. O sea, que yo...